El voto por correo, amigos, empieza a dar miedo. Y era evidente, era evidente, de los 2,2 millones de votos solicitados, solo ha llegado a las papeletas de un tercio de voto por correo. Y ojo, que se prevé que haya incluso hasta solicitudes de 3 millones de votos por correo. Un tercio de las papeletas han llegado a los votantes a 11 días para el 23J. Y en apenas tenemos solucionado, pues no va a llegar a este caso, ni siquiera al millón de votos ya que le ha llegado el material. ¿Qué es lo que siempre hemos avisado? Lo que pasó el 28 de mayo. Lo vimos claramente el 28 de mayo, cuando hubo un millón de votos por correo. El 9% se quedó en el limbo y de ese 9%, el 30% se quedó en el limbo en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo en zonas donde se votaba a la derecha, al Partido Popular o a Vox. ¿Esto qué significa? Que pueden tener un control perfectamente postal de las zonas donde se votan más a un partido o a otro. Y pueden decir, pues a este le mandamos papeleta o no le mandamos papeleta. Eso por un lado. Pero ojo, que directamente lo podemos dejar al caos de correos con un tipo que ha arruinado correos, un amigo de Pedro Sánchez, que le solicitaron para estas elecciones 20.000 empleados y dice que ya ha metido los 20.000 cuando los sindicatos hablan que no han llegado ni 9.000. Pero claro, es que estamos hablando también que hay muchísima gente en correos que se tiene que ir de vocaciones. Ha dicho el señor Fijo, que ya está viendo las orejas al lobo, que incluso que trabajen día y noche para gestionar ese voto por correo. Porque ojo, que si hay 3 millones de solicitudes de votos por correo, que es lo que más o menos se piensa que va a haber, si de esas solicitudes un millón de votos no llega la documentación, estamos hablando que estas elecciones pueden cambiar los resultados radicalmente. Porque además, hay que darse cuenta que el sistema de reparto de escaños en España es el sistema DON, donde en determinadas provincias, con muy poquito voto, puede cambiar un escaño para arriba o un escaño para abajo. Entonces la situación cada vez, cada vez se pone más grave. Y es que claro, Sánchez sabía lo que hacía. Un 23 de julio, elecciones. ¿Dónde está la mitad de la población? De vacaciones. Por eso ha habido esa avalancha de votos por correo. Y solo solucionemos esto si hay una avalancha de voto presencial. Pero además tiene que ser una avalancha brutal para poder ganar a este señor. Porque este señor es de estas personas que tienen muy mal perder. Ya lo vimos cuando en las elecciones al Partido Socialista, cómo cogían y metían votos detrás de una cortina. Ya lo vimos al señor Sánchez. Ya lo hemos visto el 28 de mayo. Y además ya tenemos indicios como el Partido Socialista compraba los votos en determinados municipios de España. Como siempre digo, para dar un buen pucherazo, necesitamos el siguiente aderazo. El control del CIS. Ahí tenemos a Tezanos, que ya ha hecho su labor, diciendo más o menos que el Partido Socialista y SUMAR pueden ganar las elecciones, el control del INE, el control de Correos. Hay que recordar que el señor de Correos es íntimo amigo del señor Sánchez. El control de Indra. Para eso se ha tomado mucha preocupación el señor Sánchez durante estos últimos meses en controlar Indra. Y sobre todo, si luego hay una reclamación, pues el control del Tribunal Constitucional. Y ahí está un sicario de Sánchez, que es el señor Pumpido. Por lo tanto, me parece muy acertado que ya los políticos empiecen a dar la voz de alarma. Me parece muy acertado porque, amigos, si al final se soluciona todo, bienvenido sea. Pero yo, de esta persona, no me fío ni un pelo. Y lo único que puede salvar a Sánchez es ya que suceda este desastre desde el punto de vista postal. Porque ya no le queda ninguna posibilidad. Ya ha vuelto al ataque a decir que si fijó mentía, que si la abuela fuma, que si vos es malo malísimo. Lo cierto es que no tiene ningún argumento. Y ya la poca brisa que la acompañaba se ha ido hacia el otro lado. Y creo que salvo que haya un desastre electoral, sobre todo, lo hemos dicho, lo importante es que vos saques los escaños que tiene que sacar y que quede por encima de su mar, las elecciones están ganadas para el centro derecha. Y el centro derecha es lo importante, y sobre todo lo importante es echar a Sánchez. Luego ya que discutan lo que tengan que discutir. Pero por lo menos que se acabe este calvario que ha significado Sánchez, los comunistas, los proletarras y los golpistas. Y recuerden que no les engañen esos políticos que quieren dar pucherazo. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Gracias. Gracias.